Este año será de grandes retos pese a todo lo vivido en el año 2020. Se espera que se abran algunos centros educativos en la zona rural, donde haya baja incidencia del COVID-19, según lo planteado por el titular de Educación, Arnaldo Hueso. Sí, pretendemos desarrollar algún pilotaje en el área rural para evaluar cómo funciona el sistema que tenemos. En aldeas, en municipios donde ha habido cero afectación, pero no quiere decir que se abren todas las escuelas ni los centros, es un pilotaje, es un centro tal vez en alguna zona. Por su parte, el dirigente magisterial Unancalix considera que esta propuesta de parte de la Secretaría de Educación podría ser contraproducente por varias razones. Mientras no exista una vacuna, sería un genocidio llevar a los profesores y a los estudiantes a los centros educativos públicos de nuestro país. Uno, los centros educativos no cuentan bajo ninguna circunstancia, en su mayoría, con los servicios básicos, por ejemplo, agua, energía eléctrica y otra de las situaciones. Es difícil que un niño se va a sostener todo un tiempo, toda una jornada, con una mascarilla. Por otra parte, el doctor Carlos Umaña expresa que esto podría ser factible siempre y cuando se den algunos factores. Esto podría ser factible si en dichos municipios prácticamente estuviera controlado el brote del COVID en esta pandemia. En municipios donde no se hacen tamizajes, donde todavía hay casos activos, no se podría bajo ningún concepto enviar los estudiantes a clases. Escuelas como las que se encuentran a mis espaldas de la zona urbana se mantendrán cerradas, no así las escuelas de la zona rural en donde haya menor incidencia del virus. Desde Suyapa Medios y Notifides le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Jorge Murillo, les informó Suyapa Banegas. Gracias.